Manifestaciones sobrenaturales Unción de milagros Señales y prodigios Palabra de ciencia Intimidad con el Espíritu Santo Escuela de Profetas Cómo ministrar las señales de Dios Del 12 al 14 de diciembre En Bogotá, Colombia Invitados especiales Profeta Dion y Baez Apóstol Gustavo Alonso Páez Cupo Limitado Informes 426-555 Y en www.familiaoasis.org Escuela de Profetas Cómo ministrar las señales de Dios Yo camino con príncipes Yo ando con gente de grandeza Mi lenguaje es un lenguaje de reino Mi visión es una visión de reino